Súbeme la radio Traime el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Somos una radio, escuta mi atracción Siento un paso que va subiendo Un trazo al copas que se da dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Yo paso cuidado en las noites enteras Soy en tu propia puerta Mas tú no llegas Estoy colgando más tú y que no eres Si no me perdiste Como fue embora Súbeme la radio Loqueta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Sobe el sol Da radio, escuta mi atracción Siento un paso que va subiendo Trazo al copas que se da dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Fugiendo del pasado Fugiendo del pasado Y cada madrugada Ya sé que no hay como Apagar nuestra historia Yo sé que en cada copo Mi ador solo va creciendo Estoy enloqueciendo Voy a quebrar el silencio Súbeme la radio Loqueta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Sobe el sol da radio Escucha mi canción Siento un paso que va subiendo Trazo al copas que se da dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Se está me dejando louco Estoy desesperado, amor Me tira dessa solidão, te peço Volta comigo, eu te confesso Se cê me liga, eu juro que na hora eu vou Não aguento mais, não vou suportar Um minuto mais, sem eu te beijar Não vou suportar, um minuto mais, baby Falando sério, a esperança não me perco Eu ainda te quero, não vou viver sem ti Não vivo sem você Falando sério, a esperança não me perco Eu ainda te quero, não vivo sem você Súbeme la radio Loqueta mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Soga o som da rádio, escuta mi canción Siente el bajo que va subiendo Trazo al copas que se da dolor Vamos juntar la luna y el sol Súbeme la radio Pile que iglesia se hace Deseeme el bueno Traime el alcohol Definito Tamo junta a nós Súbeme la radio ¡Suscríbete al canal!